Las lluvias han marcado la jornada de hoy en la comarca, precipitaciones que continuarán durante toda esta noche. Muy buenas, bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Con las imágenes de la lluvia en la comarca comenzamos este Tiempo de Información en Ocho La Janda, en una jornada de jueves, 27 de noviembre, que arrancaba con una cita política. El Pleno Municipal de Barbate se reunía para dar respuestas sobre la situación del Plan de Empleo Joven al Partido Popular, que solicitaba esta sesión al gobierno de Rafael Tirós. Pleno en Barbate lo solicitaba el Partido Popular, pero su portavoz, José Manuel Martínez Malia, no pudo asistir. De todos modos, intenso debate el de hoy, y eso que la sesión extraordinaria solo contaba con un punto. El gobierno de Rafael Tirós explicaba la situación de un plan de empleo del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, después de que el Partido Popular asegurara que Barbate no contaría con este plan de empleo joven de la Junta de Andalucía. En la sesión de hoy, Tirós explicó la situación actual y las razones que ha llevado al Ayuntamiento a acogerse a este plan in extremis. Explicaciones que no han convencido a los populares, que aseguran ahora que el retraso de las contrataciones supondrá la pérdida de una parte de la subvención, algo que desde el equipo de gobierno municipal aseguran que no pasará. El alcalde ha hecho una exposición descafeinada, como yo he dicho, del pleno, de todo lo que ha ocurrido durante la elaboración y la puesta en marcha de este plan. Bueno, puesta en marcha que a día de hoy todavía no ha empezado. Bueno, sí, por lo visto hay un solo contrato hecho desde el 1 de noviembre. Un contrato de 156. Yo creo que una proporción pasa a pecho, como parece ser que quiera el alcalde mostrar en este pleno. Nosotros lo que hemos expuesto en primer lugar es la mala gestión que se ha hecho por este Ayuntamiento del plan de empleo, que da muestra hasta eso, un solo contrato de 156, y hemos denunciado que este mes que se ha perdido de contratación son, aparte de 90 chavales que no han podido trabajar durante este mes, que era lo que había previsto, son 91.500 euros menos que se va a percibir de este plan. Aunque el alcalde diga lo contrario, eso nosotros entendemos que está perdido. Por su parte, el alcalde de la localidad lamentaba la actitud del Partido Popular y avanzaba que Barbate no solo no va a perder el plan de empleo joven, sino que se podrá poner en marcha otros planes de empleo. Al Partido Popular no le va a convencer, evidentemente, porque hace un mes estaba diciendo que no había plan de empleo. Ahora están regulando y dice que hay plan de empleo, pero que se van a perder 91.500 euros. Sin embargo, pues con el Partido Andalucista y con Izquierda Unida se le han ido dando las explicaciones pertinentes a medida que se ha hecho, bueno, que llegaron los papeles diciendo que se bloqueaba el plan, que se hicieron las alegaciones y que se han contestado las alegaciones y ahora lo que tienen que hacer es comprobarlo. El Partido Popular no le sirve eso, sino que las alegaciones están mal, que están fuera de plazo y ellos pues lo que intentan es realmente que no haya plan de empleo joven en Barbate. Eso es, no nos cabe la menor duda para así socavar la verosimilitud de las cosas que dice el alcalde y de su equipo de gobierno. Ellos están en el acoso y derribo del alcalde y del equipo de gobierno socialista. Tienen unas escuestas nefastas, porque lo sabemos, sin embargo, el señor Martínez, que hoy precisamente, fíjense lo que le importa a su pueblo, que está en el Parlamento porque es de donde cobra y se debe al Parlamento, no estaba aquí cuando es el que denunció que no había plan de empleo, hoy está en el Parlamento escondiéndose porque no es capaz de venir aquí a dar la cara, porque la única aplicación que ha dado el señor Beardo es que él habló con el consejero y le hizo un ruego al consejero. No hay más papeles y no hay más gestiones porque además no la puede hacer porque ni conoce al consejero ni va a ningún sitio con el consejero, no va a tomar café con el consejero, ni yo tampoco. Además del plan de empleo joven, el consistorio barbateño pondrá en marcha otros dos planes dirigidos al fomento de la inserción laboral. Antes de que acabe el año, el Ayuntamiento iniciará a través de su delegación de empleo el programa Emplea Más 30. En estos momentos, este programa de la Junta de Andalucía se encuentra en la fase de baremación de los perfiles de los candidatos, una labor que se está llevando a cabo por parte del Servicio Andaluz de Empleo. Emplea Más 30 cuenta con una dotación de casi 267.000 euros y está previsto que se beneficien de este programa 68 personas. La mayoría de los contratos tendrán una duración aproximada de seis meses. Además, el Ayuntamiento de Barbate también tiene previsto poner en marcha el programa extraordinario de ayudas a la contratación. Este programa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto que ronda los 138.000 euros. En este caso, es la Delegación de Asuntos Sociales la que está llevando a cabo las entrevistas pertinentes para seleccionar a las personas beneficiarias, barbateños y barbateñas, que pertenezcan a unidades familiares que se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. No nos movemos de barbate porque el Partido Andalucista, con Miguel Molina a la cabeza, registraba una doble moción en el consistorio para la próxima sesión ordinaria del Pleno Corporativo. Después del Pleno Extraordinario de hoy, los diferentes grupos políticos comienzan a preparar la sesión ordinaria. En el caso del Partido Andalucista, ya han anunciado que para la próxima cita de la Corporación, presentarán dos mociones. La primera de ellas será la dimisión del actual alcalde. Los andalucistas exigen a Rafael Quirós que deje su cargo y que el Gobierno Municipal comience a gestionar desde el consenso, dicen, contando con todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. Por otro lado, la formación que lidera Miguel Molina también solicitará la dimisión de toda la Corporación y que sea el Estado español quien se haga cargo de las riendas del Ayuntamiento de aquí a la próxima cita con las urnas. Molina considera que la situación económica del municipio es insostenible y que no se pueden permitir más deudas y descontrol económico. El andalucista reconoce que ambas mociones tienen muy complicado que sean aprobadas en un Pleno donde el PSOE tiene mayoría. De todos modos, insiste que la intervención del Estado es la vía que puede sacar a Barbate del agujero en el que está. Dejamos el Pleno Municipal para hablar del Retín. La Sierra Barbateña acogía un ejercicio de adiestramiento en el que participaban más de 1.500 infantes de marina y al que existía el almirante de la flota. El campo de adiestramiento de la Sierra del Retín volvía a acoger un ejercicio en el que participaban un gran número de efectivos. Más de 1.500 infantes de marina se sumaban al FIMEX 14, un ejercicio que contogó la visita del almirante de la flota Santiago Bolívar. Los ejercicios acabaron con una demostración de fuego y movimiento que incluyó de forma coordinada el despliegue de unidades de maniobra y fuego real de helicópteros, artillería y morteros, entre otras. Continuamos en la localidad vejeriega donde han comenzado las obras de la nueva fase del cementerio municipal. Las obras contarán con una inversión total de 347.000 euros. Vuelven las obras a estos terrenos. En estos días comienzan los trabajos de la nueva fase del cementerio municipal en Vejer de la Frontera. La inversión total de estas obras asciende a casi 347.000 euros, cantidad subvencionada por el Programa para el Fomento del Empleo Agrario en su edición 2014-2015. En esta ocasión serán más de 3.000 jornales los que se generarán en los nueve meses en los que se espera que se ejecuten estos trabajos. Está previsto que en esta nueva fase se finalicen los accesos al nuevo recinto funerario y una de las zonas de enterramiento para que a finales de 2015 se pueda inaugurar. Y esto lo puede interesar al sector ganadero de la comarca porque hoy mismo se abre el plazo de presentación de las nuevas ayudas que se ofrecen desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Desde hoy se pueden solicitar las nuevas ayudas destinadas a inversiones en explotaciones ganaderas extensivas. Así lo ha anunciado la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural que ha abierto el plazo para inversiones destinadas a paliar los efectos de la sequía en explotaciones ganaderas en régimen extensivo para 2015. Podrán solicitar estas ayudas aquellas explotaciones con un censo igual o superior a 15 unidades ganaderas mayores que se ubiquen en Andalucía. Las ayudas están destinadas principalmente a la adquisición de comederos y bebederos para el ganado y a la adquisición e instalación de agua con una capacidad máxima de 50.000 litros por depósito. El plazo para presentar la solicitud a estas ayudas, que cuentan con más de un millón de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía, finalizará el próximo 26 de diciembre. Y en tan solo momento nos colamos en las clases de los talleres de formación que se están impartiendo en Conil a través de Cáritas y el Ayuntamiento de este municipio. También conoceremos el nuevo libro que habla de la gastronomía de la comarca y que pronto se presentará en la provincia. Alabardas de José Saramago, 28 días de David Safier o la pirámide inmortal de Javier Sierra son solo algunos de los nuevos libros que se pueden encontrar desde hoy en la Biblioteca de Zahara de los Atunes. La entidad local autónoma ha adquirido un total de cuatro obras de autores de la literatura más actual que se suman a los fondos con los que ya cuentan. Además de estos cuatro títulos, muy pronto se añadirán El viaje de la vida de Eduard Ponset, Esperando al rey de José María Pérez, Peridis, Premio Alfonso X el Sabio de la novela histórica 2014 o Cuentos de la puerta de la luna de Ana María Matute, entre otros muchos. Una apuesta por la cultura del Ayuntamiento zahareño. Ayer ya lo adelantábamos en 8 Noticias La Janda. Hoy ya es una realidad. La Asociación Barbateña Si Quieres Yo Puedo recibía el premio Cádiz Joven por su trayectoria de trabajo y dedicación a los demás. Un galardón que otorga el Instituto Andaluz de la Juventud. Estas son las instalaciones de la asociación que en el día de ayer recibía el premio Cádiz Joven por la labor desarrollada en los últimos 10 años. Si tú quieres, yo puedo. Esto nacía en Barbate por un grupo de padres de la localidad con hijos con necesidades educativas especiales permanentes y con el fin de fomentar la integración escolar y social de sus hijos. Una entidad que ha recibido ya numerosos galardones por su labor que no se queda entre estas paredes de este edificio de Barbate. Y estas que están viendo son las imágenes del puerto de Barbate, temporal que ha dejado en tierra a los pescadores. Barcos amarrados y marineros en el puerto es la imagen que deja tras de sí el temporal de viento y lluvia que azota la comarca. En el día de hoy, gran parte de la flota pesquera se ha quedado en tierra dada la alerta amarilla por tormentas y oleaje. Así, la totalidad de los barcos de tarifa, conil y Barbate han decidido no salir a la mar. La situación meteorológica, lejos de mejorar, parece que empeorará en las próximas horas según la agencia estatal. De hecho, en estos momentos y desde las 2 de la tarde, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras ha informado del cierre a la navegación del puerto de Tarifa debido al estado del mar. Y el temporal de viento y lluvia en la comarca se ha dejado notar. En la mañana de hoy, el viento hacía necesaria la intervención de los bomberos que tenían que acudir a diferentes puntos por árboles caídos o inundaciones. La mayoría de los avisos llegaban desde Conil de la frontera, donde el carril del maestro o el carril de Esteban necesitaron la actuación del consorcio provincial de bomberos. Hace casi un mes que se presentaba una iniciativa conjunta de Caritas Conil, la Fundación La Caixa y la Delegación de Juventud del Consistorio Conileño. Tres talleres de formación para jóvenes que tienen el objetivo de ayudar a los jóvenes de este municipio a incorporarse el mundo laboral. Hoy hemos estado con ellos. En Conil de la Frontera lo tienen claro, hostelería, imagen o comercio son las mejores opciones a la hora de buscar empleo. Por ese motivo, más de una treintena de jóvenes se forman en los talleres puestos en marcha por la Delegación de Juventud y Caritas Conil con la colaboración de la obra social de la Caixa. Hoy hemos querido visitarlos y ver cómo trabajan en una formación útil y dirigida a la búsqueda de empleo. En el antiguo Cine Moreno, los alumnos aprenden a diseñar un currículum después de haber realizado un repaso al trabajo de un auxiliar de comercio, como comentaba Amaya. Hemos trabajado desde lo que es el escaparate, el marketing, el merchandising, todos los conceptos y ahora estamos con el currículum porque la semana que viene tienen una reunión con una chica que va a venir a ver a extruirles un poco en el mundo laboral y entonces pues estamos intentando eso. Hemos empezado hoy con el currículum. En la Casa de la Juventud vemos cómo los jóvenes ponen mucha atención a las fórmulas para hacer un buen cóctel, clases teóricas pero que tienen un único objetivo. Estamos dando algunos consejos y algún contenido para que dentro les sea más fácil entrar en trabajar dentro de una barra, tanto como gintonería, coctelería, los primeros conocimientos de cómo recibir a un cliente y nada, muy bien. Creo que es un curso en el que te dan los conocimientos básicos para poder entrar en trabajar detrás de una barra, que no es muy fácil. Y no todo es teoría. En el taller de imagen las jóvenes aprenden no solo a maquillar y peinar, también a sacar el máximo partido a su imagen personal para enfrentarse con mayor éxito a una entrevista de trabajo. Entonces también es muy importante a la hora de arreglarse, de tener una primera visita, una primera tarjeta de visita a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de, pues, como te puedo decir, de en la vida andar profesionalmente porque es muy importante en la época que estamos nuestra primera imagen, nuestra primera impresión. Independientemente del taller, los jóvenes tienen claro que esta formación les resultará útil en la difícil tarea de encontrar un empleo y que todos los talleres han sido un acierto por estar orientados a sectores con posibilidades laborales en el municipio. Yo he decidido hacerlo porque normalmente todas las chavalas nos maquillamos, pero normalmente manejamos productos que quizá no sabemos sacar el mayor partido. Sí, me parece bastante útil. Pues yo además también he trabajado en la hostelería y más que nada estoy puntuado por lo mismo, ¿sabes? Porque me gustaría saber un poco más lo que sí de la hostelería. Pues aprender la profesión de Batman y para intentar conseguir un trabajo. Es un curso que abre muchas puertas. En Conil el comercio es casi lo que más se lleva después de la hostelería. Y nada, abre la puerta de cualquier tipo de comercio, incluso a puertas frías o cualquier cosa, ¿verdad? Pues la cara al público es muy importante. Los talleres entran en estas semanas en su fase final, después de casi un mes de formación. Una experiencia que valora positivamente la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Conil. Están hechos, están programados para que se pueda encontrar trabajo en Conil, ¿no? Que sean, o sea, yacimientos de empleo que se puedan encontrar aquí en Conil. Una experiencia que seguro que los participantes ya tendrán apuntada en su próximo currículum. Este domingo, Conil reunirá a todos los jóvenes con talento de la localidad en una gala que tendrá lugar en la Casa de la Cultura del municipio. Este escenario acogerá este domingo la primera gala de jóvenes talentos de Conil. La iniciativa está organizada por la Delegación de Juventud del Consistorio Conileño, con la colaboración de Caritas y la Fundación La Caixa. Una cita que tendrá lugar a las 7 de la tarde que contará con baile, música, las mejores voces, jóvenes del municipio y la proyección de los cortos ganadores en el último certamen que se celebraba recientemente en Conil. El técnico del área, Gaspar Rodríguez, hablaba sobre las actuaciones que tendrán lugar y animaba a los jóvenes de Conil a asistir a esta gala. Bueno, es una gala que hemos organizado en colaboración con Caixa, con la Caixa, Obras Sociales de la Caixa, con Caritas Parroquial y, bueno, pues la Delegación de Juventud. En principio es para dar difusión a los artistas noveles que tenemos entre nuestros jóvenes de Conil y, bueno, principalmente, pues tenemos de distintas modalidades. Tenemos desde el audiovisual, que hubo ya un certamen previamente y del cual en esta gala se hará la entrega de premios. Y también tenemos danza flamenca, danza moderna, hip hop. Tenemos también artistas noveles que también cantan, flamenco, hacen también canción moderna, hacen también bailes, en fin, que tenemos un listado de modalidades a las que los jóvenes de hoy en día quieren acceder y es una manera también de mostrar esa petición que ellos nos hacen de que podamos difundir su arte. Entonces, en principio, pues nosotros todas las propuestas que nos hacen los jóvenes intentamos llevarlas a cabo y por eso hemos organizado esta gala, para que, bueno, para que sea la primera gala y que haya una continuidad de que estos jóvenes puedan mostrar su talento. La entrada a la gala es gratuita hasta completar el aforo de la Casa de la Cultura de Conil. Y para los amantes de la gastronomía, recordar que a partir de mañana y durante todo el fin de semana, Barbate ofrece lo mejor de las setas. Arranca el carrusel de la Micotapa, una iniciativa de la Unión de Empresarios de Barbate que propone las mejores tapas con las setas como protagonistas y una bebida por tan solo dos euros y medio. La cita cumple cinco años y promete repetir el éxito de la última edición. Y si aún se quedan con hambre, Bejer acaba de presentar su ruta de la tapa. La cita tendrá lugar el 7 de diciembre y está organizada por la Asociación de Comerciantes de Bejer. A muchos les habrá poco. La ruta de la tapa de Bejer se celebrará el próximo 7 de diciembre, coincidiendo con el Día de Puertas Abiertas del municipio. Solo un día para degustar la cocina de casi una veintena de establecimientos que participan en esta cita con la gastronomía de la zona. Solo los platos serán, sin lugar a duda, un buen reclamo, pero el precio ayudará a los visitantes, que encontrarán tapa y caña, por tan solo dos euros y medio. La iniciativa está organizada por ACOBE, la Asociación de Comerciantes de Bejer, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de este municipio, que ya ha logrado llenar a sus calles en pleno diciembre con eventos que seguro, como decíamos al principio, sabe a poco. Y viendo cómo ha comenzado el jueves, llega el momento de conocer la información meteorológica en nuestra comarca. ¿Mejorará el tiempo en las próximas horas? Todo lo peor está por llegar. Esta madrugada en Andalucía se espera ambiente cubierto, con lluvias y tormentas fuertes, muy fuertes, con precipitaciones que pueden ser torrenciales en la provincia de Cádiz. Las lluvias se pueden extender con intensidad también al resto de Andalucía. Esas precipitaciones también pueden ir acompañadas de granizo. Cota de nieve a partir de 1.300 metros. Muy significativo el viento, sur fuerte, con rachas muy fuertes en Andalucía Occidental, muy fuerte en el litoral del Golfo de Cádiz. Y levantará muy mal a mar, olas de hasta 6 metros de altura. Precisamente viendo este siguiente mapa, para la madrugada en la provincia de Cádiz, ambiente cubierto con lluvias muy fuertes o torrenciales. Precipitaciones que además pueden ir acompañadas de granizo y tormentas localmente fuertes. Viento muy fuerte en la provincia, sobre todo en el litoral. Pueden superar los 100 kilómetros por hora. Mañana en Andalucía, cubierto. Lluvias y tormentas fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo, moderados en el resto de la región. Sin descartar que sea puntualmente fuertes y más dispersos cuanto más al oeste, pero también con probabilidad de alguna tormenta más. Temperaturas en descenso, vientos del sur flojos o moderados en el interior, puntualmente puede ser fuertes en zonas tormentosas y fuerte en el estrecho. Mañana viernes en la provincia de Cádiz, nuboso con posibilidad de chubascos dispersos, ocasionalmente fuertes y tormentosos, más probables cuanto más en la sierra. Temperaturas en descenso, viento del sur o del suroeste moderado, más intenso cuanto más al sur. Es tiempo ahora de despedirnos, pero antes recuerden, esta noche conoceremos a dos candidatos más a las próximas elecciones municipales. En este caso viajamos a la localidad de Conil y al municipio de Barbate. Dos partidos políticos distintos de los que conoceremos a sus candidatos. Nosotros volveremos mañana viernes con más noticias de la comarca, aquí en 8 Noticias La Janda. Gracias por acompañarnos y buenas noches.